No podemos hacer nada, pero queremos darlo bien. Camila Fernández rompió en llanto en una reciente entrevista al preguntarle el actual estado de salud de su abuelo Vicente Fernández. Han pasado ya más de 40 días desde que el intérprete se encuentra internado en un hospital. De igual manera se supo que su esposa, Doña Coquita, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, pero que afortunadamente ya se encuentra bien. Y todo, y la verdad es que no nos cae el 20 el verlo así. Camila junto con Francisco Barba, su esposo, su hija Cayetana y su mamá, América Guinnard, acudieron al concierto de Alex Fernández y Alejandro Fernández, que pudieron dar en Las Vegas. Este espectáculo lo dieron con motivo de las fiestas patrias y como parte de su gira llamada Hecho en México. Al salir del concierto varios medios de comunicación hablaron con la también cantante. Camila de 23 años de edad habló acerca del estado de salud del conocido Charro de México. Estamos tan sensibles todos, tratando de darle ánimos a él también. Por lo que se ha dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación, Vicente Fernández aún se encuentra internado y bajo observación en el área de terapia intensiva. Esto después de haber tenido una fuerte caída en su rancho llamado Los Tres Potrillos. Agradecer mucho por él. Los necesitan. Tanto como nosotros necesitamos de él. Camila dijo que los integrantes de su familia le han estado mandando fotos, videos y mucho material sobre todo para darle ánimo. Pero que aún así a ellos no les cae el 20 de verlo ahí en una cama en terapia intensiva. Y esperemos que todo ponga patea y la esperanza que nosotros también tenemos. Nosotros estamos acostumbrados a ver a Vicente Fernández en escenarios, en palenques, en ruedos. Pero ellos como su familia lo han visto jugar, pasear, platicar. Si nosotros nos ponemos tristes al saber que Vicente está mal, imagínate cómo estarán ellos al verlo directamente en la cama. Camila le quiso mandar un mensaje al público en general, pidiéndole que a través de oraciones, pidan por la salud de Vicente Fernández. Ella reconoció que ahora no pueden hacer nada más por Vicente Fernández. Con la voz totalmente entrecortada, Camila pidió y menciona que lo que quieren es verlo bien. Que la familia lo único que puede estar haciendo es pedirle al cielo que el intérprete mejore. Camila Fernández también habló acerca del estado de salud de su abuela, Doña Cuquita Abarca. Recordemos que el pasado 10 de septiembre ingresó al hospital para tener una cirugía de hernia que tenía en el vientre. Esta cirugía la tenía programada para otro día completamente diferente. Pero debido a todo el estrés, a todo el sentimiento que tiene al ver a su esposo en el área de terapia intensiva, se le tuvo que adelantar esta operación. Doña Cuquita no aguantaba más. Afortunadamente la esposa de Vicente Fernández fue dada de alta, gracias a la pronta recuperación que mostró. La matriarca de la familia Fernández Abarca ya se encuentra en su casa. Ella lo único que está haciendo es seguir las recomendaciones médicas para continuar con su recuperación. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este último video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.